La candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, participó este domingo en un acto sectorial de mujeres celebrado en el Hotel Santa Eulalia de Puerto Llano y en el que pudieron conectar en directo vía streaming con el mitin que el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraba a esa misma hora en la comunidad valenciana. Rodríguez asegura que su partido propone igualdad salarial entre hombres y mujeres, dos años de cotización por cada hijo y medidas efectivas de conciliación. La cabeza de lista al Congreso ha destacado que es justo reconocer que en España el PSOE es el partido de las mujeres. Además ha lamentado el gran retroceso experimentado en materia de igualdad y conciliación y en la ampliación de la brecha salarial en los cuatro años de gobierno del Partido Popular. Hemos retrocedido también mucho en estos cuatro años en materia de igualdad, en materia de conciliación, en materia de ruptura y de más amplitud en esa brecha salarial. Es hora de retomar de nuevo las políticas de igualdad. Rodríguez ha anunciado que el futuro gobierno socialista aplicará la igualdad salarial entre hombres y mujeres, concederá a las mujeres un bono de dos años cotizados a la seguridad social, afectos del cálculo de las pensiones e introducirá medidas efectivas para favorecer la conciliación laboral y familiar. Por su parte, la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, ha resaltado el papel de lucha y reivindicación de las mujeres y la necesidad de hacerse valer. El poner encima de la mesa que somos el 50% de la inteligencia y del conocimiento de la sociedad y que somos imprescindibles, no somos necesarias, somos imprescindibles para que este país salga de la crisis, para poder defender a todas las mujeres desde una perspectiva socialista, una perspectiva de igualdad, una perspectiva de modernidad. Isabel Rodríguez y Maite Fernández hacían estas declaraciones durante el acto sectorial con mujeres celebrado en el Hotel Santa Aulalia de Puerto Llano y en el que pudieron conectar en directo vía streaming con el mítin que Pedro Sánchez celebraba a la misma hora en Valencia. Este y nosotros es el voto del cambio.